Antes de comprar un vehículo de segunda mano, es importante conocer ciertos aspectos que le permitan saber si su compra valdrá la pena o no. Lo principal, además de los aspectos mecánicos, es saber para qué se utilizará el carro. ¿Para qué queremos nuestro vehículo? La persona que va a comprar el vehículo tiene que pensar primeramente, bueno, ¿qué uso le voy a dar al vehículo? Le voy a dar un uso para paseo los fines de semana, ¿verdad? Para fisiquear, como decimos acá, o para uso familiar, o lo quiero para, digamos, que me lleve de mi trabajo a la casa, o lo quiero para ambas cosas, como disfrutar de la familia e igual para que me lleve de la oficina al trabajo. Entonces, en base a eso, tenemos que escoger un vehículo. El experto en vehículos asegura que también es necesario que un especialista indique el kilometraje y a partir de eso calcular cuánto va a invertir en combustible o mantenimiento para no entrar en un problema presupuestario luego de comprar el vehículo. Hablando de los problemas mecánicos, en el caso de los vehículos de segunda mano importados, es necesario realizar un chequeo. Por ejemplo, nosotros acá en Taller Cafrari tenemos un sistema para poder ver cómo el vehículo vino de Estados Unidos, cómo el vehículo estaba chocado. Entonces, eso nos da un parámetro a nosotros a dónde ir a revisar, ¿verdad? Cómo han arreglado ese vehículo, si lo han hecho debidamente bien o no, ¿verdad? Entonces, luego de ver, digamos, estructuralmente el vehículo que esté bien reparado, se tiene que revisar lo que es compresiones, ¿verdad? Las compresiones del motor, que es la vida del motor, se tiene que revisar dirección, suspensión, el chasis, ¿verdad? El sistema electrónico, el sistema eléctrico. Sin embargo, el trabajo es más complicado cuando se trata de conocer el estado de vehículos que ya circulan dentro del país y se desconoce su procedencia. No, aquí ya es diferente, ¿verdad? Porque no se lleva un registro, ¿verdad? Ya, digamos, si no ha chocado o igual anda funcionando, no se lleva un registro, ¿verdad?, de cuánto ese carro tiene. Entonces, siempre estamos expuestos en ese caso, aquí estamos expuestos a eso. Es por este motivo que él recalca la importancia de que siempre se busque un especialista, porque si bien es más complicado, no es imposible conocer el estado del carro. Esto se logra a través de una revisión exhaustiva por medio del mecánico. En general, antes de comprar cualquier vehículo de segunda mano, siempre se debe revisar el estado de las llantas, de los cinturones, bolsas de aire, que no sea un vehículo que ya haya estado implicado en una inundación y otros aspectos. Vaya, ahorita les vamos a mostrar cómo se miden las compresiones en un vehículo, ¿verdad? Dale, por favor. Ahí podemos ver que nos marcó 200 PSI, ¿verdad? Para este vehículo es excelente la compresión, ¿verdad? Así es como se mide en cada cilindro, se va poniendo lo que es este aparato que se llama compresímetro, y se le mide la presión a cada pistón. Si todas las compresiones no pasan del 10%, digamos, de una y otra, es que estamos bien con lo que es la medición, ¿verdad? Una ya una medición, póngale de 150 para abajo, ya es una medición mala, ¿verdad? 150 para arriba, hay que, o sea, no hay que, o sea, esto es algo general que le menciono, pero en realidad lo que hay que hacer es irse a la ficha técnica del vehículo y ver cuánta es la compresión máxima y la mínima para cada carro. Las bujías y el aceite también podrían indicar si un carro podría o no dar problemas más adelante. Si la bujía está muy negra, eso nos quiere decir que ese vehículo anda quemando demasiado combustible, o si la bujía sale llena de aceite, ¿verdad? En esta parte de acá, es que ya empieza a quemar aceite, o si nos sale húmeda completamente, pues ya sabemos que ese motor anda malo, ¿verdad? Aunque nosotros le veamos que las compresiones están bien, pero si la bujía sale húmeda de aceite, ese motor ya no está bueno, ya que el anillo de compresión está bien y por eso nos da buenas compresiones, pero el anillo de aceite ya tiene desgaste y deja pasar aceite hacia la cámara de combustión. Entonces ya no es un motor recomendable, ya que puede, en este caso, darle problema al cliente. Otra cosa muy importante a la hora de revisar los vehículos es ver la calidad del aceite, la calidad del aceite que él trae, ¿verdad? Porque eso también nos va a decir mucho, en el sentido que si vemos que el vehículo ya trae un aceite muy sucio, ¿verdad? Quiere decir que no le han dado el mantenimiento adecuado. O si encontramos filtros, digamos, sucios, ¿verdad? Y el estado del vehículo nos va hablando cómo han cuidado este vehículo. Algo que no se puede olvidar es la prueba de carretera, donde el mecánico escogido por uno o ambos involucrados identifica cómo hace cambio la caja, si se escucha un ruido al acelerar, fallas, ver que el carro no se caliente, que funcione el aire acondicionado y todo aquello que se requiere para un vehículo en buenas condiciones. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivonne Renderos.